Camaradas, decirme si es verdad, no hay muro que no caiga, que no caiga, cuando escasea el pan. Queridos camaradas, porque surgió la desrealtad popular, que fue de nuestro pelo quien nos guiará. Formando largas colas, hacia la libertad. Brindaban el colmo, sus callas, y el sol extraña, y hablaban de igualdad. ¿Quién nos guiará? 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 No hay más que nunca. ¿Quién nos guiará? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Hola. ¿Qué pasa? Habéis tenido una broma que no habéis de casa. No lo sé, no la conozco, pero no tiene que haber también. Niña, niña. Gracias por venir. Gracias. Te deseo lo mejor. Qué casualidad verme, ¿eh? No lo sabía. No lo hagas buena, ¿eh? Gracias. ¿Qué? Tiro para adelante. Hasta aquí. Vale, vale. ¿Ha llegado un fallo, no? Ha habido fallo. Ha parado y en la otra lo ha cachado enseguida. No ha habido ningún fallo. ¿Falló o no? Es para todas. ¿Había decenas de segundas? ¿No había venido ya o no? ¿No había venido ya? ¿No había venido ya? Como no está el novio dentro, lo matamos. ¿Ya? ¿Y los queréis hijos? ¿No la te lo quería recuperar? ¿No había venido ya? ¡Suscríbete! 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 ¡Que la paz del Señor resucitado esté siempre con vosotros! Bienvenidos a esta casa, a esta basílica de San Vicente Ferrer, que es vuestra casa. Bienvenidos vosotros, amigos, Eduardo y Raquel. La Eucaristía es una fiesta en sí misma, ya lo sabemos todos, pero en esta Eucaristía, que es la fiesta grande de los cristianos, vosotros vais a contraer matrimonio, yo creo que eso es una doble fiesta, porque hoy, en esta tarde, vosotros vais a decirnos que es posible, aunque pues parece lo contrario, pero vosotros nos decís que es posible vivir juntos, ese proyecto de amor que hemos hablado, ¿verdad? Y eso lo vamos a celebrar junto a la palabra de Dios y junto al pan y al vino, que es Jesús. Pero yo les invito a dos cosas, o les pido dos cosas, como soy fraile, pues estoy acostumbrado a pedir, ¿no? Me gustaría pedirles que apagaran los móviles, porque es que es un tortuo, ¿no tú lo tienes apagado? Le dirles un momento de atención, no voy a ser largo ni pesado, lo intentaré como soy del cabañal. De lo cual estoy muy orgulloso de mi parroquia, de los ángeles que la adoro, quien me conoce lo sabe. Voy a pedirles que en un momento de silencio muy breve, muy breve, seamos capaces y yo el primero. El problema está en cuando tú crees que tú no te equivocas nunca. Por eso decimos, Señor, ten piedad. Por aquellos sentimientos que salen de nuestro corazón y que parecen en ti. El problema está en cuando tú crees que tú no te equivocas nunca. El problema está en cuando tú crees que tú no te equivocas nunca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.